La salida de Carlos Queiroz como seleccionador de Colombia es cuestión de tiempo, y el nombre de Miguel Herrera es uno de los que más fuerte suena. El portugués rompió el silencio luego de las goleadas que sufrieron los cafetaleros en las eliminatorias mundialistas. Mi aventura con Colombia está llegando a su fin, declaró a un diario iraní y que reproduce la prensa colombiana, y donde se nombra al Pío Herrera como uno de los principales candidatos para tomar el cargo, cuando se oficialice la salida del portugués. Los próximos compromisos del representativo colombiano son hasta el mes de marzo, y de darse las cosas, el técnico mexicano debutará enfrentando nada menos que a Brasil, quien marcha como líder de las eliminatorias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.